Gloria a Dios, grande y bendito sea el Señor, mi alma te alaba Cristo. En esta noche vamos a estudiar del libro de Gálatas, capítulo 5, un estudio que comencé el martes pasado. Lo titulé el martes pasado, somos libres. Porque el Señor nos ha libertado, nos ha dado libertad, pero no libertinaje para hacer las cosas que no debemos. Él nos da una lista de lo que debemos y lo que no debemos hacer. Él nos pavimenta el camino. Él nos dice, coge este camino para ir a mi reino eterno. Para ir a mi vida, a la vida que yo he diseñado para ti. Esta noche yo voy a comenzar con dos versículos del capítulo 5 de Gálatas. Que dicen así, versículos 13 y 14. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tus prójimos como a ti mismo. Padre, gracias te damos en esta noche porque grande y poderoso tú eres. Gracias te damos por tu santa palabra. Gracias te damos por tu santo espíritu. Padre, Dios Todopoderoso, en esta noche pedimos de que tú abras nuestra mente. Para recibir tu palabra, Padre, y tener el conocimiento pleno de tu palabra. Y abras nuestros corazones para atesorarla. Y así poder, Padre, ser hacedores de tu palabra y no tan solo oidores. Padre, en tus manos nosotros nos ponemos. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, lo primero de que quiero notar aquí de que la palabra nos enseña claramente que fuimos llamados para libertad, para ser libre. En el versículo 30, pero no usando esa libertad tan linda y tan grande y tan hermosa con que Dios nos ha llamado. Usándola como libertinaje. Dice la palabra de Dios. Como ocasión para la carne. Sino sirviendo los unos a otros por amor, no con intereses egoístas, no con intereses propios. Pues el mundo así hace. Ahora, en esta tarde yo quiero. Que entendamos de que nosotros así haciendo. Estamos cumpliendo. La ley. Dice toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu projimo como a ti mismo. Amarás a tu projimo como a ti mismo. Eso quiere decir no harás mal a nadie. Sino bien. La palabra de Dios en Romano 12 nos dice. Que nosotros tenemos que amar aún a aquellos que nos hacen mal y hacerles bien. Porque así cumplimos con la voluntad de nuestro Padre Celestial de quien tiene el poder para abrirnos los cielos. Queremos recibir, pero no queremos dar y así no es. Y así no es. Ese aquí simplemente Pablo. Estaba como él era muy conocedor de la ley. Porque Pablo, déjeme decirle, estudió bajo uno de los mejores maestros de aquel tiempo de la ley. Y Pablo, incluso celoso de la ley, hasta perseguía a la iglesia hasta que tuvo un encuentro personal con el Señor. Entonces, Pablo se convirtió en el prójimo. Pero antes de eso, Pablo era uno que asaltaba a aquellos que seguían al Señor. Y de muchas maneras nosotros podemos asaltar, hacerle daño a aquellos que siguen al Señor. Pero bueno, en esta noche no vamos a tocar ese tema. Vamos a concentrarnos en quién es el prójimo. A quien tenemos que amar. ¿Cómo nosotros tenemos que comportarnos como prójimo? Yo quiero que vayamos primero. Y la cita, déjeme decirle, la cita de que Pablo aquí estaba escribiendo amaraza a tu prójimo, como a ti mismo se encuentra en Levítico capítulo 19, pero no vamos a ir allí, versículo 18. Vámonos a Deuteronomio, en donde lo lleva aún más. Este fue el libro de que se escribió por Moisés. Como un libro, un libro direccional para entrar a la tierra prometida. Aún no habían entrado, no habían cruzado el Jordán para entrar a la tierra prometida. Y el Señor puso a Moisés para que escribiera este libro. Y así pudieran entrar. Agradándole a él y ser victorioso. Gálatas capítulo 19. Vamos a comenzar en el versículo 8 y vamos a irnos hasta el versículo 14. Donde aquí el Señor está dirigiendo a que se hagan unas ciudades de protección para aquellos que han hechos cosas, pero que están arrepentidos para aquellos que están siendo seguidos por algunos actos. Ciudades de seguridad. Pero aquí, en esta parte, va a hablar del prójimo. Y vamos a ver lo que el Señor tiene que decir de esto. Dice la palabra de Dios comenzando en el versículo 8. Y si Jehová tu Dios ensanchare tu territorio, como lo juró a tus padres y te dieres toda la tierra que prometió dar a tus padres. Siempre y cuando guardares todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy. Y para ponerlo por obra que ames a Jehová tu Dios y andes en sus caminos todos los días. Todos los días, no algunos días, no domingos, todos los días. Entonces. Añadirás tres ciudades más a estas tres. O sea, vas a engrandecer. Vas a tener que a las tres ciudades de protección añadir tres ciudades más porque se va a aumentar la población. Y junto con la población, como lógico, se aumenta también la maldad. Y se a estas tres ciudades añadirás tres ciudades más. Para que no sea derramada sangre inocente en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Y no seas culpado de derramamiento de sangre. Para proteger estas personas. Pero si hubiera alguno que aborreciere a su prójimo y lo acechare y se levantare contra él y lo hiriere de muerte y muriere. Si huyere a alguna de estas ciudades, entonces los ancianos de su ciudad enviarán y lo sacarán de ella. Lo sacarán de allí y lo entregarán en manos del vengador. De la sangre para que muera. O sea, el prójimo es protegido por el Señor. Es protegido. No se puede tocar al prójimo. Pero ¿quién es el prójimo? Bueno, esa misma pregunta se la hicieron a nuestro Señor Jesucristo. Se la hizo un erudito en Lucas. Capítulo. Capítulo 10. Y quiero que vayamos allí. Lucas. Capítulo 10. Y vamos a leer. Vamos a comenzar en el versículo 25. En donde dice la palabra de Dios. Y aquí un intérprete. De la ley. O sea, alguien que interpretaba la ley. Y alguien que cogía la ley. Y le daba sentido a la ley. Le daba sentido para que el pueblo entendiera. Un intérprete de la ley. Pero tenía también sus preguntas. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo. Para aprobarle. Él creía de que estaba aprobando al maestro. Pero el maestro le iba a dar una lección. Maestro. ¿Haciendo qué cosa? Heredaré la vida eterna. Heredaré la vida eterna. Quiere decir que este hombre. Intérprete de la ley. Sabía que por la ley. No iba a tener vida eterna. Que eso era algo que tenía que heredar. Entonces el maestro le dijo. Él le dijo. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Cómo tú lo interpretas? ¿Qué es lo que está escrito? ¿Y cómo tú lo interpretas? Vamos a ver. Si tú estás en el camino. Que se ha pavimentado. Para llegar al cielo. Para tener vida eterna. ¿A qué respondió? Dijo. Amarás al Señor. Tu Dios. Con todo tu corazón. Y con toda tu alma. Y con todas tus fuerzas. Y con toda tu mente. O sea. Con todo tu ser. Primero vas a tener que poner a Dios. Vas a tener que poner a Dios. En todo primero. Te primero. Y. A tus prójimos. Como a ti mismo. Y a tus prójimos. Como a ti mismo. Como tú quieres. Que te hagan a ti. Así tú hagas. Y le dijo. Bien has respondido. Haz esto. Y vivirás. Pero es que es más fácil. Decirlo que hacerlo. Es más fácil. Muchas veces. Enseñarlo. Con palabras. Que hacerlo. Con hechos. Pero el decirlo. Y no hacerlo. Lo constituye a uno. Un hipócrita. Uno tiene que vivir. Lo que predica. Uno tiene que vivir. Lo que dice la palabra. Uno no puede ser. Un mal agradecido. El Señor nos ha dado una vida. Y vida en abundancia. Ahora. Así mismo. Nosotros tenemos que conducirlo. Para. Para. Ser el prójimo. Pero él. Hablando del intérprete de la ley. Pero él. Queriendo justificarse a sí mismo. Dijo. A Jesús. ¿Y quién es mi prójimo? Le hizo la pregunta. ¿Quién es mi prójimo? Él no se estaba viendo él como un prójimo. Sino él. Él quería recibir. Así como el humano. Lo que quiere. Es recibir. Y no dar. Y es verdad. Él no era el prójimo. Porque. Él era intérprete de la ley. Él no era hacedor de la ley. Sino intérprete de la ley. Pero lo bueno de él. Es que quería aprender. Sea por. Por el motivo que sea. Porque él lo. Lo comenzó como probándole. Entonces ahora. Después de que le probó. Se está justificando. Lo dice la palabra de Dios aquí. Está tratando de justificarse. Así como muchas veces. Nosotros. No hacemos la voluntad de Dios. Y queremos justificarnos. No porque estoy muy cansado. No fui. No porque. Tengo. Tal y tal necesidad. No hago. Pero dice la palabra de Dios. Que si tú tienes. Y no das. No hay justificación. Y quién es mi prójimo. Le preguntó al maestro. Y gloria a Dios. Porque le preguntó a aquel. Que en realidad sabía. Respondiendo. Jesús dijo. Un hombre descendía. De Jerusalén a Jerico. Y cayó en manos de ladrones. Los cuales. Le despojaron. E hiriéndole. Se fueron. Dejándole. Medio muerto. O sea. Dejándole. Que no podía. No podía. Ni siquiera. Levantarse. No podía. Ni siquiera. Ver por si. No podía comer. Lo estaba. Medio muerto. Aconteció. Que descendió. Un sacerdote. Por aquel camino. Y viéndole. Pasó de largo. Un sacerdote. Pasó. Y viendo. Ese hombre. Medido. En debe de parar. En debe de ser. Hacedor de la palabra. Y no tan solo. Oidor. Y. 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 Enseñador. Por eso. El prójimo. No es aquel. Que enseña. Solamente. Sino. El que hace. El que vive la palabra. Este sacerdote. Era un religioso. De que no tenía. No tenía. La voluntad. De sacrificarse. Por. Otra persona. Entonces. Dice la palabra. De Dios. Y viendo. Le pasó de largo. Asimismo. Un levita. Un levita. Uno. Uno. Que. Que cuidaba. El templo. Que su trabajo. Era. Cuidar. El templo. Llegando. Cerca. De aquel lugar. Y viéndole. Pasó de largo. También. Entonces. Tenemos. Uno. De que cuidaba. El templo. Pero que no. Cuidaba. Aquel. Que. El señor. Después. Declara. Como. Templo. Del Dios. Vivo. Porque. Dios. En este. Templo. Entonces. Está fallando. En su. Trabajo. Está fallando. En su. Trabajo. Pero. Un. 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 Samaretano. Y déjeme. Explicarles. Qué es lo que. Un samaritano. Un samaritano. Es uno. Que. El judío. No. Lo. Menospreciaba. Lo veía. Como. Cosas. Poca. Cosas. Lo veía. Como. Como. Una persona. No deseable. Porque. Habían sido. Judíos. De que. Se habían. Mezclado. En el. En muy. Pasado. Entonces. Lo. Menospreciaba. Ahora. Este. Este. Samaritano. Pero. Un samaritano. Que iba. De camino. Vino. Vino. Cerca. De él. Y viéndole. Fue movido. A misericordia. Este. Que era. Despreciado. Por. Lo más probable. Por ese. Que había sido. Herido. Este. Que. Decían. Este. No sirve. Fue el que lo vio. Y lo atendió. Y acercándose. Vendó. Sus heridas. Echándole aceite. Y vino. El aceite. Y vino. En aquel tiempo. Representa. Los medicamentos. Necesarios. Para esa herida. La parte. Importante. Es que lo atendió. No pasó. De largo. Y poniéndole. En su cabal. Cabalgadura. Lo llevó al mesón. Y cuidó de él. Y cuidó de él. Mi hermano. Nosotros. Y el mundo. Tratamos de escoger. Personas. De acuerdo. A lo que tienen. De acuerdo. A lo que valen. De acuerdo. A lo que nosotros. Vemos. Y de acuerdo. A las opiniones. Que otras personas. Tienen. Sobre. Las personas. Que escogemos. Incluso. Cuantos presidentes. No se han escogido. Que. Solamente. Por la política. O por. Los anuncios. Que se han hecho. Y no han sido. No han sido. Muy buen presidentes. Pero este. Este. Cuidó de él. Ahora. Él no escogió. Al samaritano. Porque él estaba. Él estaba herido. Si él hubiera. Eh. Escogido. Lo más probable. Hubiera escogido. Al sacerdote. Hubiera. Escogido. Al leviti. Al levita. El samaritano. Fue quien. Fue movido. A misericordia. Para ayudarle. Y para. Tener cuidado. De él. Otro día. Al partir. Sacó dos denarios. Sacó de su bolsillo. Lo que al hombre. Le duele. Hacer. Él lo hizo. Y los dio al mesero. Y le dijo. Cuídame. Y todo lo que gastes. De más. Yo te lo pagaré. Cuando regrese. Cuídame. Que yo me encargo. De. De. De recompensarte. Aunque yo no lo conozco. Yo no lo conozco. Este herido. Fue un desconocido. Para mí. Pero a la misma vez. El señor. Lo puso. En mi camino. Y yo tengo que actuar. Sobre él. Entonces el señor. Le hace la pregunta. A este. Intérprete. La ley. Tiempo es de estos tres. Te parece. Que fue el prójimo. Del que cayó. En manos de los ladrones. Él dijo. El que usó. De misericordia. Con él. Entonces. Jesús. Le dijo. Ve. Y haz tú lo mismo. O sea. Ve. Y sé tú. Un prójimo. Para poder. Tener esa vida eterna. Para poder. Heredar esa vida eterna. Ve. Y haz tú lo mismo. Ve. Y conviértete. En prójimo. Mi hermano. Pocos tenemos deseo. De ser prójimo. Pero el señor. Nos manda. A ser prójimo. Yo quiero que vayamos. A Romano. A Romano. Capítulo. Tiense. Y solamente voy a leer. De Lula. Tres. En donde dice. Así que. Los que somos fuertes. Debemos soportar. La flaqueza. De los débiles. Y no. Agradarnos. A nosotros mismos. El mundo. Busca. Agradarse. A sí mismo. Incluso. Cuántas personas. Hoy en día. No hay que. Que agreden. Al más débil. Para ellos. Ponerse. De fuerte. De fuerte. De. De. De sabios. Eso no es. Del señor. Cada uno. De nosotros. Agrade a su prójimo. En lo que es bueno. Para edificación. Para construir. Para elevarlo. Si una persona. Necesita. Y está. Decaída. Usted. Levántele. Si una persona. Está herida. Usted. Atienda. Sus heridas. Si una persona. Necesita. Un plato de comida. Se el prójimo. Y dale. El plato de comida. La vida. Porque. Ni a un Cristo. Se agradó. A sí mismo. Antes. Bien. Como está escrito. Los vituperios. De los que. Te vituperiaban. Cayeron sobre mí. Cada uno. Agrade. Cada uno. De nosotros. Dice el versículo 2. Agrade. A su prójimo. En lo que es bueno. Mi hermano. El señor. Nos enseñó. Que tenemos que. Que ser. Como el prójimo. Tenemos que convertirlo. En prójimo. Si queremos. Heredar. Aleluya. Heredar. La vida eterna. Yo quiero que ahora. Regresemos. A Gala. En donde comenzamos. Capítulo 5. Capítulo 5. Y ahora voy a leer. Recordando. Recordando que. Comenzamos. Hablando de. Amarás a tu prójimo. Como a ti mismo. Entonces dice. El versículo 15. Pero si os mordéis. Y os coméis. Unos a otros. Mirá que también. Nos consumáis. Unos a otros. O sea. Si aquí. El señor. No está diciendo. Si no te conviertes. En prójimo. Si no te conviertes. En prójimo. Y ayuda. Aquel que está herido. Que tuvo. La desgracia. De caer. En manos. De ladrones. Que tuvo. La desgracia. De. De caer. En manos. De una enfermedad. Que tuvo. La desgracia. De caer. En manos. De. De. De no tener. Cómo alimentarse. Si tú. Si tú. No te conviertes. En prójimo. Y le ayudas. Le estás mordiendo. Porque el que no. Es por. Es en contra. Mi hermano. Y ser prójimo. No depende. De las acciones. De que. El herido. Tenga. O de la. Forma. O de quien sea. Depende de ti. Y es para ti. Porque lo que tú haces. Eso mismo segará. Lo que tú siembras. Eso mismo segarás. Si para la carne. Tú siembras. De la carne. Segarás. Para muerte. Pero si para el espíritu. Tú siembras. Del espíritu. Segarás. Para vida eterna. Dice la palabra de Dios. Que si no. Actuamos. Si no. Nos convertimos. En prójimo. Entonces. Lo contrario es. Menospreciar al herido. Mordiendo al herido. Comiéndonos unos a otros. Porque déjenme decirle una cosa. Tanto el sacerdote. Como el levítico. Que pasó por allí. Vio ese herido. Y no le asistió. No le atendió. Ellos. La recompensa de ellos. Tienen que haber sido. Una conciencia. De que no lo dejó. Dormir. Por mucho tiempo. Pensando que podían. Haber hecho el bien. Y la palabra dice. El que sabe hacer el bien. Y no lo hace. Le cuenta por pecado. No importa lo que el mundo diga. Esto es lo que tienes que obedecer. La palabra de Dios. Dice la palabra. Pero si no. Si os mordéis. Y os coméis unos a otros. Mira que también. No os consumáis unos a otros. No dejes de existir. Unos por otros. Yo quiero que en esta noche oremos. Oremos porque. Yo sé de que. Muchos hemos fallado. Muchos hemos tenido la oportunidad. Dada por el Señor. De haber sido el prójimo. No lo fuimos. Por lo tanto. Vamos a pedir perdón. Y pedir que sea el Espíritu Santo. Guiándonos a ser el prójimo. Porque tenemos que convertirnos. No importa lo que la gente diga. No importa lo que suceda. Tenemos que ser el prójimo. Para ser de agrado al Señor. Padre Dios Todopoderoso. Gracias. Te damos por tu santa palabra. Padre. La semana que viene. Continuamos. Padre. Este capítulo. Glorioso. Padre. Porque toda tu Biblia. Padre. Toda tu palabra. Es para nuestro bien. Pero sabemos. Padre. Que este es. Un. Camino. Pavimentado. Padre. Para. Andar. Como cristiano. Aquí en la tierra. Y para glorificar. Tu santo nombre. Perdónanos. Padre. Cuando hemos tenido. La oportunidad. De ser el prójimo. Y no lo. Hemos sido. Y ayúdanos. Padre. A ser el prójimo. En todo momento. No con palabras. Sino con hechos. Padre. Gracias. Te damos. En esta. En esta noche. Por tu santo espíritu. Por esta. Palabra. Padre. Y te pedimos. Que. Se ponga. En nuestros corazones. Se haga. Depósito. En nuestros corazones. Y que la usemos. No que la dejemos. Allí. Estancada. Sino. Que la usemos. Que seamos. Prólimos. Padre. La gloria. Y la honra. Es tuya. En tus manos. Padre. Nos quedamos. En tus manos. Padre. Pido. Que tú. Cuides. De toda persona. Que está viendo. Que va a ver. Este. Este. Video. En el nombre. De Jesús. Amén.